La división de semiconductores de Samsung trae un nuevo método de pago con NFC, que funciona de cierta manera como una tarjeta prepago. La ventaja de este sistema de pago es que se puede colocar en toda clase de objetos y accesorios, incluyendo bandas, llaveros, stickers o tarjetas. A través del app para Android o iOS, puedes asignar un valor específico a estos productos compatibles y hasta puedes seleccionar una fecha de expiración. Además, si se te pierde, lo puedes desactivar en el mismo app. El dinero puede ser colocado a través de una tarjeta de débito, crédito, cuentas de ahorro y fuentes similares. Además, se espera que en algunas partes del mundo haya personas encargadas o tiendas que reciban cargas en efectivo, que pueden ser asignadas a productos específicos. Samsung solo brinda la plataforma y tecnología y se asocia con diferentes empresas para que lleven al mercado esta clase de dispositivos. Dicho esto, Samsung y otras empresas esperan realizar las primeras pruebas en África y el Caribe este año, ofreciendo hasta la posibilidad de que estos dispositivos compatibles sirvan como etiquetes para transporte público y más.